¡Señoras y señores, viene el escenario! ¡Mahali! ¡Mahali del Tainú! ¡Eso, so, so, so! ¡Adelante! ¡Adiós! ¡Ah! Bueno muchachos, ¿ok? Magali, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola, hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes con la gente bonita de Valle Grande. Muchas gracias, muchas gracias por estar presentes en este lindo, lindo homenaje al Santiago, ¿no? Recibe el cordial saludo de tu amiga Magali del Perú, tu química del folclor. Estamos aquí presentes con la gran orquesta, sensacionales, Star Perú, claro que sí. Y vamos a gozar y vamos a bailar en esta linda tarde, ¿ah? ¿Dónde están las gentes solteras? Arriba las gentes solteras, claro que sí. Ahí adoy solteros, levanten la mano todos los solteros, aunque sea de segunda mano. ¿Y dónde están mis chicas solteras? ¿Dónde está la gente luchadora, trabajadora, que se esfuerza día a día, ah? Vamos, maestro, sensacionales, Star Perú, con esta hermosa tonantada. Chato. La menor, maestro. Minando por este mundo voy, sin saber dónde terminar, en brazos con esta tristeza, en la sede a mi corazón. Esa vida no tiene sentido, sin saber dónde terminar, en brazos con esta tristeza, en la sede a mi corazón. Esa vida no tiene sentido, para seguir sufriendo así Por favor, yo siento después ya, nunca estás en día Amor, yo estoy sufriendo, mucho estoy llorando en esta vida Y habrá sido mi renecimiento, el público querido Gracias, mi gracias por este renecimiento, el público querido Gracias, mi gracias por este renecimiento, el público querido ¡Ah! 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 Caminando por este mundo, sin saber dónde terminar En brazos con esta genera, en la cera mi corazón Esa vida no tiene sentido, para seguir sufriendo así Por favor, yo siento después ya, nunca estás en día Amor, yo estoy sufriendo, mucho estoy llorando en esta vida Aún se habrá sido mi renecimiento, el público querido Gracias, mi gracias por este renecimiento Y querer nuestra tunata Y querer nuestra tunata Eso, gracias público querido Por querer nuestra tunata Patrimonio nacional ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Arriba! 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 ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde están las palmas? ¿Dónde están las palmas que es el alimento para el artista? ¡Valle Grande presente! ¡A ver! ¡Y esta hermosa velada, claro que sí! ¡Gracias por estar presente! ¿Dónde están los hijos de choclococha? ¡Arriba! ¡Arriba los hijos de choclococha! Ahí están los hijos de Choclocoche, los auténticos hijos. Así como tú estás de turquesito, parece tu conjunto, Gali. Ay, 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 qué bonito, qué bonito. Que sean parte de nuestro folclore peruano, claro que sí. Sí, pues. A ver, por favor, los que quieren bailar, pueden bailar con toda confianza. Aprovechen, bailar, disfrutar, gozar. El día es para celebrar, señores, ¿ya? El día es para celebrar. Ahora que tenemos, mi querida Magali, ¿qué es lo que se viene? Bueno, ahora nos vamos con Santiago. Estamos en época de Santiago, papi. Y nos vamos con Santiago. Perfecto, nuestra querida Magali del Perú, una de nuestras alumnas que ya... Una entradita, papi. Una entradita ahí. Claro, una entradita, eso. Un guía y un guía, como dice el cielo. Richard, esta primicia es creada, inspiración mía, y también con el arreglo de usted también. Muchas gracias por eso. Y espero que les guste este bonito tema. Que es amor sufrido. Amor sufrido para todos. Sufrido es así como el chatito que está sufriendo por el amor, pero del vecino. Listo. Vamos, muchachos, entonces, con esta entradita para poder bailar Santiago. Yo quiero que la gente santiaguera se ponga a bailar. ¿Dónde están mis amigos? Ahí está la promotora Iaranga, o del conjunto Iaranga. Iaranga y Idojo, claro que sí. Y todo se va a bailar. Listo, vamos, muchachos. Y esto dice, sensacionales, Star Perú. ¡Sí! Es así, una vueltecita, una vueltecita. Como quisiera, yo sacarte de mi mente y de mi corazón. Como quisiera, yo borrarte de este corazón sufrido. Como quisiera, yo sacarte de mi mente y de mi corazón. Como quisiera, yo borrarte de este corazón sufrido. Mañana cuando yo me vaya, postrado, cuando yo me aleje. Tú volverás a arrepentir, pero ya será muy tarde. Mañana cuando yo me vaya, postrado, cuando yo me aleje. Tú volverás a arrepentir, pero ya será muy tarde. ¡Pri, tri, tri, vicia! ¡Pri, tri, tri, vicia! ¡Pri, tri, tri, vicia! ¡Eso es así! Una vueltecita, otra vueltecita. Una vueltecita y otra vueltecita. Y esto dice, lo cantamos. Como quisiera, yo sacarte de mi mente y de mi corazón. Como quisiera, yo borrarte de este corazón sufrido. Como quisiera, yo sacarte de mi mente y de mi corazón. Como quisiera, yo borrarte de este corazón sufrido. Mañana cuando yo me vaya, postrado, cuando yo me aleje. Tú volverás a arrepentir, pero ya será muy tarde. Mañana cuando yo me vaya, postrado, cuando yo me aleje. Tú volverás a arrepentir, pero ya será muy tarde. Eso sí. Mañana cuando yo me vaya, ya será muy tarde, mi mamá. Echa, 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 sigue, 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 y lo vamos. Para la bella perra de los Andes, Tarpa. Ahora está, miñita gente, Tarpa. Y esto dice... Eso sí, Cholito, yo te digo, cuando yo olvido, ya no vuelvo. Porque hay amores por botones, para ir a escoger con calma. Eso sí, Cholito, yo te digo, cuando yo olvido, ya no vuelvo. Porque hay amores por botones, para ir a escoger con calma. ¡Pri, tri, tri, inicial! ¡Pri, tri, tri, inicial! ¡Fue de espíritu! ¡Calientito! ¡Ponto, Dani, ven, ven, ven! ¡M, M, oye! ¡Una más, una más! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Sensacionales, estar! ¡Córrevele mi corazón al saber que tú no me amas! ¡Cómo duele mi corazón al saber que tú te largas! ¡Cómo duele mi corazón al saber que tú no me amas! ¡Cómo duele mi corazón al saber que tú te largas! ¡Me dejas sola, crece en la vida con mis niños y su padre! ¡Madre soltera, pienso y ahora lloro, sufro en la vida! ¡Eso! ¡Una vueltecita, otra vueltecita, una vueltecita! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico está aquí, Shanti! ¡Besito! ¡Dale, dale, dale! ¡Gosa, goza, goza! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Y ahora está ahí, ojo! ¡Y está la gente chévere! ¡Veo, chucho, dice! ¡Cómo duele mi corazón al saber que tú no me amas! ¡Cómo duele mi corazón al saber que tú te largas! ¡Cómo duele mi corazón al saber que tú no me amas! ¡No me dejas sola, crece en la vida con mis niños y su padre! ¡No me soltera, yo soy ahora, lloro, sufro en la vida! ¡Esta sola, crece en la vida con mis niños y su padre! ¡No me soltera, yo soy ahora, lloro, sufro en la vida! ¡Eso, una vueltecita a la mujer, otra vueltecita a los varones! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Y ahora está ahí, ojo! ¡Y ahora está aquí, ojo, presidente de Cochangará! ¡Cómo goza! ¡Cómo baila! ¡Marani del Perú! ¡Venicia! En esta vida, todo se paga ¡Deja sin amor de Padre! ¡Y yo sé que un día te arrepentirás! ¡Pero ya será muy tarde! ¡Y en esta vida, todo se paga! ¡Deja sin amor de Padre! ¡Y yo sé que un día te arrepentirás! ¡Pero ya será muy tarde! ¡Eso sí! ¡Sa, sa, sa! ¡Santiago! ¡Qué rico! ¡Qué chévere! ¡Eso sí! ¡Arriba la gente de Xicamarta! ¡Eso! Una vueltecita, otra vueltecita, una vueltecita ¡Otra vueltecita, vueltecita, vueltecita! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Esta madrugada es chico de la mañana y sigo bailando con mis amigas en la tele La teleidiosa viene criticando, diciendo que yo soy una cualquiera Es de madrugada, cinco de la mañana, y sigo bailando con mis amigas La teleidiosa viene criticando, diciendo que yo soy una cualquiera Yo no soy cualquiera, soy muchacha alegre, por eso me divierto cuando quiero No pido a nadie, no molesto a nadie, compro mi cerveza con mi dinero Es de madrugada, cinco de la mañana, y sigo bailando con mis amigas La teleidiosa viene criticando, diciendo que yo soy una cualquiera Es de madrugada, cinco de la mañana, y sigo bailando con mis amigas La teleidiosa viene criticando, diciendo que yo soy una cualquiera Yo no soy cualquiera, soy muchacha alegre, por eso me divierto cuando quiero No pido a nadie, no molesto a nadie, compro mi cerveza con mi dinero Una vueltecita, otra vueltecita, una vueltecita Y una vueltecita, vueltecita que rico, sabroso En el lunes a viernes voy a trabajar, zapatos con pico de jarana Cosos son los que no saben disfrutar, si llega la muerte nada llevará Eso, como dice el dicho Rich, si llega la muerte nada llevará Nada, ni de medias como hueco Hacia la vida, ¿no? Eso sí Nada llevará, nada llevará Con la orquesta sensacional es Star Perú Y Magali del Perú Claro que sí Y un plazo Ay, 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 qué bonito, muchas gracias, muchas gracias por escuchar a Magali del Perú